Todas las manitos arriba esta noche, todas las manitos arriba Movemos las manitos de un lado al otro lado esta noche Que se vean las manitos arriba Todas las manitos arriba moviéndolas de un lado al otro lado Porque esto va, Ricardo, para todos los señores conductores Aquí está, la carretera maestro Lleve y está mojada Que cosa los ángeles La carretera Que largo es el camino Que largo es veras Kilómetros pasando Que se escuche Pensando en ella Y que noche, que silencio Si ella supiera Y que estoy corriendo Pensando en ella Las luces de los coches Que dan pasando El ruido de camiones Acelerando Un tren me cruza el paso Es largo y lento Y los pueblos del camino Están durmiendo Están durmiendo Y yo corriendo Y yo corriendo Pensando en ella Usted dice Sigo en la carretera 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 Y al final Y al final Y al final Del camino Encontraré Acer Más arriba Los coches Arriba Las palmas Arriba Los coches Arriba Ey 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 Un sincero homenaje para todos los señores conductores Nos ayudan a cantar y dicen sigo en la carretera Sigo en la carretera, buscándole Y al final Y al final del camino me encontraré, haceré Arriba la manito, el que vino solterito Arriba la manito, el que vino solterito Soltero con la mano arriba, soltero con la mano arriba Soltero con la mano arriba El grito de los solteros Ricardo El siguiente éxito Va dedicado de parte de Ricardo Cid Para todas las chicas bonitas No, 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 no Es el momento cuando todas las mujeres gritan Eso va para todas las chicas bonitas Pero mentirosas Y las palmas arriba, los brazos arriba Las palmas, las palmas Nos ayudan a cantar los ángeles Eres bien bonita Pero mentirosa Vengo ya solo hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Vengo ya solo hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentiras Y las palmas arriba, los brazos arriba Las palmas, las palmas, las palmas El grito de los hinchas de Colo Colo ¡Arriba los ángeles! ¡Cómo dice! Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con tantas pasiones Pero no lo dice con muy intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con tantas pasiones Pero no lo dice con muy intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Ey! ¡Con la mano arriba! ¡Eso! ¡Muy bien, Los Ángeles! ¡Atención a la cámara! Esto se graba Cuando nosotros digamos con la mano arriba Maestro Usted va a empuñar Y va a gritar con nosotros ¡Ey! Vamos a ver cómo sale esta noche Dice Dice Con la mano arriba ¡Ey! 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 Cuando yo diga llanero Usted dice te ñuble ¡El llanero! ¡Te ñuble! ¡El llanero! ¡Te ñuble! El Nenero, el Nenero Y su banda, Gachena A bailar Y las palmitas arriba Palmas arriba Como suena ¡Ey! 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 ¡Nos ayudan a cantar los ejiles! ¡Dice! Eres tu, mi vida, sabes que te quiero ¡Estrégame este amor! ¡Qué bonito! Tú sabes que te quiero Que por ti me muero No me abandones ¡Eso escucha el río, él dice! Eres tu, mi vida, sabes que te quiero ¡No! ¡Estrégame este amor! Tú sabes que te quiero Que por ti me muero No me abandones ¡Qué salen los chilenos! ¡Qué salen los chilenos! ¡Qué salen los chilenos! ¡Saltan, saltan, saltan, saltan! ¡Ey! 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 ¡Un cretito para dejarnos ir! Eres tu, mi vida, sabes que te quiero Eres el calor Tú tienes el ritmo a mi corazón Te pido, por favor, no me abandones ¡Eres el calor! Tú tienes el ritmo a mi corazón Tú tienes el ritmo a mi corazón Te pido, por favor, no me abandones ¡Eres el calor! Eres el calor Tú tienes el ritmo a mi corazón Tú tienes el ritmo a mi corazón Te pido, por favor, no me abandones ¡Eres el calor! Tú tienes el ritmo a mi corazón Te pido, a mi te deseo Te pido, por favor, no me abandones ¡Eres el calor! Atención, ¿no saben quién es? ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Un gritito campesino! Ricardo, eso va de nuestro último trabajo musical Eso se llama Como Marea Como Marea Moreno Bailando te conocí Bailando dije que sí En esa noche de amor Loquito quedé por ti No es tanto tanto el amor Que mareadito quedé Sino una gota de alcohol El tío me emborraché Como Marea se bailamos pegaditos Como Marea repían los dos juntitos Como Marea seguí ese meneíto Como Marea despertar al pesadito Y te Marea, te Marea, te Marea Y me Marea, me Marea, me Marea Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque fue el niño tan así de enamorado ¡Soltero con la mano arriba! ¡Soltero con la mano arriba! ¡Eh! 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 ¡El grito de los solteros! ¡A vacilar, a vacilar! ¡Baila conmigo! ¡Baila! ¡Bailando te conocí! Bailando te conocí Bailando dije que sí En esa noche el amor Lo quito que es por ti No es tanto tanto el amor Que mareadito quedé Sino una gota de alcohol El tío me emborraché Como Marea se bailamos pegaditos Como Marea repían los dos juntitos Como Marea seguí ese meneíto Como Marea despertar al pesadito Y te marea, te marea, te marea Y marea, me marea, me marea Y no mareamos, no mareamos, no mareamos Porque mi niño tan así de enamorado Y las palmas arriba, los brazos arriba ¡Los ba, 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 ba! ¡El grito de los ángeles! ¡Baila! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Una bulla!